Me voy a buscar, porque este es mi lugar No voy a desmanchar, cada día daño y más De este gran amor, solo en la soledad Sobre la duda, el amor que tú me das Sobre la duda, lo que quiero para ti Sobre la duda, me doy más Sobre la duda 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 Sobre la duda